Quizás haya sido el destino, aquel mismo destino cantor, el que nos ande marcando el camino detrás de bohemias y heridas del sol. Quizás la noche donde hemos nacido nos lleve trepados a una ilusión y entre el desvelo de versos sentido vamos dejando el alma en cada canción. Quizás haya sido el Padre vino quien nos ha bendecido en su sabor, el que nos diera este cielo de amigos para sembrar nuestro canto hasta verlo hecho flor. ¡Suscríbete al canal! Todo el vino se derrama en las noches de canchar payas y encontrarme con amigos mientras el canto se desmaya. Y encontrarme con amigos mientras el canto se desmaya. Las vagualas se despiertan, apenitas miran el alma. Y las coplas se iluminan, así se ilumina el alma. Y las coplas se iluminan, así se ilumina el alma. Y gritar. Y gritar. Y gritar. Y gritar. Para que vuelvan contigo, tengo un cielo de amigos. Padre vino que estás en las uvas, santificado sea tu nombre en el bíblico nombre de Cafayate. Hágase la voluntad de tus bendimias, así en la tierra como en el cielo. Para que calmen los ángeles y se alegren los hombres. Te ruego vengas a mi casa como el amigo nuestro de cada día. Desciéndase mi mesa con el pan bueno de la copla. Y no me dejes caer en la tentación de la vino a lo de la muerte. Por la señal de la vida. Por la señal de la vida. Salud. Encontrarme con la copla y su luna callejera. Y las riendas se me sueltan sobre tus dunas de arena. Y las riendas se me sueltan sobre tus dunas de arena. Llevaré los corazones por los cerros y quebradas. A tu cerro he de volver, aturdido en serenatas. A tu cerro he de volver, aturdido en serenatas. Y gritar. Que vuelvan conmigo. Tengo un cielo de amigos. Y gritar. Vengan conmigo. Oh.